Vamos a ver ahora un postre que protagoniza Jordi normalmente. Hoy Jordi no está y por eso os lo cuento yo. Es un postre que llamamos Nube de Limón. Es intentar jugar con sabores y aromas de la infancia. Reproducimos sabores cítricos y también bizcochos mojados con leche, es decir, lácticos, bizcochos tostados y aromas cítricos. De los aromas cítricos vamos a ver cómo vamos utilizando diferentes texturas de limón. Una compota, un limón escarchado, una crema helada de bergamota. Usamos diferentes matices de cítricos, una crema de limón. Pero lo más interesante en este postre es que usamos también el destilado de las pieles de los cítricos para tener así un aroma volátil. Nosotros al destilado llamamos el alma, en este caso del limón o de otras elaboraciones que sometemos a la destilación. Lo que hacemos es captar los aromas volátiles de la piel del limón. Ese destilado es muy delicado y necesitamos darle textura de una manera rápida para que no pierda precisamente esos aromas volátiles. La manera más rápida de convertir el destilado en un granizado para poderlo incorporar en un postre es a través del nitrógeno líquido, por eso usamos el nitrógeno en este caso. Para dar una textura rápida a un líquido muy delicado que perdería los volátiles si intentáramos darle textura de otra forma. Entonces vamos a... Este es el destilado. Y lo vamos a convertir en un sorbete para incorporarlo a todos estos matices cítricos del postre. Una vez tenemos el postre acabado y lo presentamos a nuestros clientes, justo delante ponemos un poquito de un perfume que ha hecho un perfumista basado en los aromas que están aquí, que están en ese postre. A este perfume le hemos llamado nube de limón, tal como se llama el postre. Y lo servimos para que el cliente pueda percibir esa idea de jugar con el sabor y con el aroma juntos. La idea de este postre viene de ese diálogo interdisciplinar que mantenemos en el proceso creativo. Hablando con un perfumista fue cuando se nos ocurrió construir el postre de esta manera. La técnica de la destilación ya la habíamos usado para otros objetivos, para captar aromas de tierra, de trufas, de champiñones, de otros productos. Pero en este caso nos viene muy bien tener ese granizado de destilado de pieles de limón. Es un destilado no alcohólico que arrastra los volátiles, que nos dan sobre todo aquí matices muy diversos. Desde la esencia, la contundencia, el sabor de una crema de limón, a un helado muy suave de bergamota, a ese aroma tan sutil que nos propone esta destilación de las pieles del limón. El postre así es como lo acabamos y así es como lo presentamos intentando que el cliente establezca esta conexión entre el sabor y el aroma de un perfume que un perfumista ha construido expresamente para nosotros.